Dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales en la región de Los Lagos aseguran que la adhesión al paro alcanzó a un 100%. Con un acto en plaza de armas y una marcha por las principales calles de Portomón, al menos unas 5.000 personas manifestaron su rechazo a la nula disposición del gobierno a escuchar las demandas, que según señalan, no solo se relacionan con el reajuste. Los temas de las condiciones laborales, es decir, nuestro sector muchas veces tiene que sufrir durante estos meses lo que es la renovación o no de los contratos, es decir, la estabilidad laboral para nosotros es un tema. Así que no es solamente el incentivo económico, sino que es un pliego de negociación con el gobierno. Los tardos también apuntan al escaso apoyo que, según indican, han tenido de parte de los diputados y senadores. Los parlamentarios bien pocos han apoyado, digamos, sobre todo los parlamentarios de la zona. Estamos hablando sobre todo, ¿no es cierto?, del diputado Valle Espín, senador Quintero, que son de aquí de la zona, Fidel Espinoza. Y, bueno, desgraciadamente el senador Morena no es de la zona, así que bien poco ha sido apoyo a los servicios públicos de la región. Esto es una demanda histórica. Esto es una demanda histórica, claro. Que todos los años es lo mismo en esta época. Desgraciadamente el gobierno nunca ha podido ponerse de acuerdo con los servicios públicos para no llegar, ¿no es cierto?, a fin de año con este problema de los paros que al final afecta más que nada al público en general, a la cual le prestamos los servicios. Por eso igual nosotros le pidimos la comprensión, ¿no es cierto?, a todo el público. Después de escuchar a los trabajadores, mandó el proyecto de ley con lo que a él se le antojó. La verdad es que hoy día todavía tenemos esperanza de que en el Congreso Nacional los parlamentarios que siempre recurren a nuestra región a pedir los votos, hoy día se cuadren con nosotros. La mayoría de las reparticiones públicas amanecieron con sus puertas cerradas y carteles que daban cuenta de la manifestación. Tampoco hubo público que llegó a estos recintos, quizás ya conscientes e informados que al menos durante esta semana no podrán hacer ningún tipo de trámite.